Y los 1, 2, 1, 2, 1, el cuento La competencia, tú sabes que esta cara Tengo un Ferrari que decora Mis alas dicen que yo tiento Pero si tienes dos caras No hay la fuerza, soy la grasa Tengo sentencia para Me rompo loquísimo Mira que mi vida buena Los cueros son de los coros Los chivatos comen balas En la para, soy la cone Tú sabes todo Llego en la grasa Que es lo que Dios me dio El party sigue Y amaneció Y está escrita la historia El negro el más que vendió Llego en la para Llego en la grasa Llego en la nada Llego en la para Llego en la grasa Llego en la nada Llego en la para Esto la aprende Nosotros no andamos en este Esto la aprende Nosotros no andamos en este Esto la aprende Nosotros no andamos en este Esto la aprende ¡Eso está rando!